Marte, a la nueva de la nación Escuchamos, simplemente escuchamos No hay voz, no hay sonido, no hay plato, no hay pensamiento No hay cuerpo, no hay persona, no hay vida Escuchamos las luces de las ruidas De la inmediatez, escuchamos la oscuridad De la destrucción Del camino ambulante Gritos abogados Gritos abogados Gritos abogados Gritos abogados Silencio Tengo que ser un poco, por su efecto, un amigo Tengo que ser un poco, por su efecto, un amigo Tengo que ser un poco, por su efecto, un amigo Canción Escuchamos el siseo de la lengua metida entre los dientes Escuchamos la respiración de los pulgones Enescalada en nuestras venas En busca de la nueva tierra En busca de la esperanza En busca del cuerpo perdido Escuchamos bombardeos A la generación muerta De hambre de sed de ese Bombardeos a los jóvenes Malditos hijos sordos y mudos Bombardeos a la identidad perdida En medio del caos 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 C C Caos Caos C C Caos 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 El cáncer mata, la voz aniquila, cuerpo a la deriva, usurpación de las penas, enfermedad de la mente, rastro y el susurro, tu prefacción de los órganos, obscenidad sin nombre, simplemente escuchamos.